Una confrontación. Pareces preocupado, Alexios. Esta bahía me resulta familiar. Aunque un ave vuele durante varias estaciones, siempre reconocerá su vida en regresar. Esto es España. Me parece que no soy bienvenido. Desconozco muchas cosas, Alexios, pero sí sé que cuando llega el momento, siempre volveré a su casa. ¿Y dónde está tu casa, Barnabas? Me guardo en mi historia para hoy. ¡Más remos! ¡Nos movemos! ¡Bajad la vela! ¡Timón! ¡Caléxios! ¡Alexios! Cielo, lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Aún no. Deberías. Allí están las respuestas a muchas preguntas. Tu padre estará orgulloso al verte. Por ahora, hagamos lo que tenemos que hacer. Jamás pensé que volveríamos a pisar juntos, suelo espartano. Se hace raro volver. Pasé mucho tiempo huyendo. Yo también. Pero no podemos seguir haciéndolo. De acuerdo. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz, habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no está a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. No, 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 no. No, 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 no. Cuanto más cerca estamos, más recuerdos les faltan. Por más que intentaba huir, siempre me alcanzaban. Lo sé. En Naxos logré olvidar. También metiste dentro tus recuerdos sobre mí. Lo intenté. Pero no hay madera en el mundo para una cruz tan grande. Quieto. Venga. Hiya. 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 Hey. Venga. Aquí entrenamos con Lanza por primera vez. Dudar solo te empuja a la tumba. ¿Te acuerdas? Ya habría muerto, si no... No te dormías sin la Lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? Van a hacer trizas a esos chicos. Vamos a ayudar. Alexios, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano. No puedo cruzarme de brazos. Voy a ayudarles. ¡Ayuda! ¡No siento las piernas! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Pater? No soy tu padre, pero estará orgulloso de ti. ¡No quería gritarle! ¡Me enfadé! ¡No pretendía! Murió con honor. Su muerte ha sido absurda. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaban en apuros. Quería ayudar. ¡Es mentira! No me mientas, chico. Debería darte vergüenza. Y a ti. Has debilitado a estos chicos. Y por ende, al ejército de Esparta. Debería matarte. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No podía quedarme mirando. La Agogué transforma al niño en hombre y al soldado en espartano. Tu interferencia los ha hecho más débiles. ¿De qué pueden servir a nadie muertos? Alexios, por favor. Esto no es Cefalonia, Naxos, ni nada parecido. Esto es Esparta. Y romper su ley conlleva la muerte. Créeme, Mater. Sé muy bien qué conlleva romper la ley de Esparta. Ven. Vamos a casa. Ese entrenamiento es inhumano. Normal. Eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en la Quintella. Pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. Esparta nunca cambia por una razón. Tiene sus normas y son estrictas. Los espartanos gobiernan Laconia, pero gran parte de su pueblo es Silota. Campesinos esclavizados que trabajan los campos y las minas. ¿Esclavos? ¿Y no se rebelan? Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atenienses. Cuando olvidan su lugar, la criptella tiene la misión de guardar la paz. Ya veo. La mayoría sacrifica todo a cambio de confort. Pero... no todos. Ya veo. Ya veo. Ya veo. ¿No me has oído o qué? Oído. Se ha reunido un grupo grande en estado de aquí. Jamás pensé que volvería a Esparta. Parece muy tranquila, pese a que la guerra lo esté arrasando todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pero de noche decía, va a ser la gloria de Esparta. ¡Gracias! La familia sane. Tenemos que cerrar viejas heridas. Las hay que no cierran. ¿Recuerdas sujetar a tu hermana por vez primera? He intentado olvidar lo ocurrido aquí. Te daba miedo hacerle daño. Recorriste la casa y trajiste todos los cojines y mantas. Te rodeaste de ellos y solo entonces quisiste cogerla. Era tan pequeña. Aún así, la sujetabas tan fuerte que creía que la ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. ¡Los dioses confunden mis ojos! Un placer verte, Brásidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. ¡Estás viva! Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa. Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer, Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Esténtor? Si lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo, Arquídamo. Tu huida de Esparta fue algo... Tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores. Y ganarás su gracia. ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos. Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro. Si alguien los unifica, arma y entrena. Serán una amenaza para Esparta. Pero, ¿no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido. Si averiguas por qué los están ayudando, ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani. En el bosque de Eurotas. Vale, los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. Busca al de estos y el resto se dispersará. ¿Y las armas? Destrúyelas. Los silotas han dado problemas con palas y hoces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré. Voy a visitar su tumba, Ahí estás. Te puedo llevar con los reyes cuando tú digas. ¿Qué deberías saber antes de entrar? Eso es. Nunca has tenido una audiencia con los dos reyes. Los reyes Pausanias y Arquíramo son corregentes. Impresiónalos y recuperarás vuestro hogar. No esperaba que fuese agradable. ¿Qué me puedes decir de Pausanias? Es joven. Su sonrisa no es franca. Como cualquier rey, enfádale y lo lamentarás. ¿Qué debo saber de Arquíramo? Arquíramo es... un tradicionalista. No se arredra ante la lucha. Tiene mucho carácter. Trata de estar a buenas con él. Tengo que hacer unas cosas antes. Antes. Lincoln. La abierta. Gracias.